Hola gente, ¿cómo están? Les voy a dar tres tips de pasarela. El primero, cuando caminás con naturalidad y confianza en vos mismo. Nada de ponerte duro y estar haciendo poses. Segundo, seguir el tempo de la música. Si la música es lenta, vas lento. Si es rápida, caminás más rápido. Fácil. Tercero, cuando llegás a la punta y tenés que volver, te parás, no te quedas mucho tiempo y para volver caminás un poquito para atrás y empezás a volver. ¿Te quedó? Besito.